Música Como cada año, el Secudo ofrece campamentos de verano, diversas actividades enfocadas siempre a acercar a los menores a las expresiones artísticas. Mira, tenemos desde artes plásticas, teatro, danza, tenemos juegos comunicativos, tenemos teatro, en fin, es una cantidad de actividades donde los niños juegan y se divierten. Más de 200 niños a diario CUT en el Secudo a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de 6 a 12 años de edad. Pues muy contentos, iniciamos el día lunes, el campamento está llenísimo, tenemos 225 niños trabajando, estamos muy entusiasmados, muy contentos, el clima pues ya se antoja para los campistas, ya tuvieron sus primeros talleres los niños en estos días, ahorita están disfrutando de un espectáculo de teatro. El Secudo es un lugar seguro, un sitio familiar donde los niños están a salvo de cualquier peligro, es decir, cercanos a la cultura y al arte en un sano espacio. Fíjate que la seguridad, sabemos que en Tijuana es un punto álgido, pero créanme, siempre les decimos a los papás esto, que el campamento del Secudo es uno de los más seguros, a pesar de que son espacios abiertos, porque todo el personal que trabaja dentro del campamento, está apoyándonos al 100% durante las cuatro semanas. Hasta el 31 de julio continuarán las actividades del Secud en el verano. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. ¡Gracias!